A mí aquí me gustan mucho como los ceviches y también como guacamole en un restaurante de Guén Pérez. Demasiado carne, chicos, tienen que parar la carne. No pienso que mi hijo es más peligroso que París, porque París puede ser muy peligroso también anoche y en Francia no debemos también las chicas. Quiero mucho ir en San Luis de Potosí. Ellos de San Luis. Sí, parece increíble, pero no es que se quedan sin naturalizar con mucha base. No van a entender mi red social. Dilo ahí, como quieras lo pongo abajo. Ok, ok. Te lo digo después y te lo tuve. ¿Qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 de su podcast, quizás no lo sabías. Mi nombre es Denis y les doy la más cordial bienvenida aquí en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. El día de hoy se encuentran con nosotros dos estudiantes de intercambio académico. Ellos nos visitan desde Francia. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Podrían presentarse un poco para que los conozcan? Sí, sí, gracias a ti. Buenas tardes a todos. Me llamo Hubert Lanté. Estoy en Francia, entonces. Y estudio en el departamento de fitotecnia. Y también en Francia estudio fitotecnia y agroecología. Ok, yo soy Maud y vengo de Toulouse, es en el sur de Francia y estudio un poco de todo lo que hay aquí como agroecología, medio ambiente, agroindustrial y es muy general mi escuela en Francia. ¿Toman alguna materia aquí en la División? Sí, en Disifo. Ajá. Sí, tengo con el profe de los ecosistemas acuáticos, conservación. Maestro Vélez. Sí, maestro Vélez. Y también en los especies en riesgos de peligroso. ¿Con la maestra metí? No se dice en riesgos de peligroso, en riesgos de extensión. Sí, en riesgos de extensión. Y ya. ¿Tú notas alguna materia aquí? Sí, sí, también tengo con Maud. Este material en Disifo de especies en riesgo. Porque tenemos la oportunidad de elegir materias en diferentes departamentos. Y eso pienso que es bueno. ¿Qué tal? ¿Qué hicieron en sus vacaciones que tuvieran aquí en Chapina? Sí, estábamos juntos. Las más grandes vacaciones fue Semana Santa. Y fuimos a Chiapas. Un lugar muy bonito, mucha naturaleza, ríos, cascadas, montañas. Fue una experiencia muy buena. Y también la gente muy amable. Descubrieron nuestra cultura y fue nuestro primer grande viaje aquí. Y no, muy bien. Sí. ¿Quién les recomendó que fueran allá? ¿O cómo es que fueron a Chiapas? ¿Cómo fueron? Ah, o sea, ¿quién les dijo que fueran o cómo conocían Chiapas? ¿Quieres contestar? Las chicas organizan los diarres. Sí. Conocemos por el internet. Y también hablando un poco con la gente y nos dijeron que es mucho naturaleza y cascadas y el agua y es todo lo que nos contamos. Tal como era. Sí. Muy lindo. ¿Es difícil para ustedes vivir aquí en México? No es difícil. Es muy diferente. Pero es una experiencia muy rica. Y al inicio fue un poco difícil para hablar. Porque cuando le guiamos, creo que podemos decir nosotros dos. Como todos son francés. Es muy difícil de hablar y de entender. Pero ahora pueden ver, creo que es más fácil. Pero difícil no. Solo diferente. No es difícil. Pero creo que Hubert es más valiente que yo. Porque vengo con una amiga de mi escuela. Y este fue solo en su casa. Y pues nosotras fue más fácil porque tenía siempre mis amigas de Francia aquí para hablar. Sí, no me siento bien. Pero es muy rico de vivir aquí. Y lo difícil es la comida. Me extraño mucho la comida de Francia. Todos he entrevistado con ustedes a tres de intercambio académico. Y los tres me han dicho que la comida así como que es un poco diferente. Demasiado carne. Chicos, tienen que parar la carne. ¿Cómo? Tienen que disminuir la carne. Ah, es mucha carne. No van al vegetariano. No vas al vegetariano. Sí, pero es solo en el almuerzo. En la comida. Ajá, en la comida. ¿Y por qué hablan español? Porque en Francia tenemos que escoger dos idiomas más que francés. Y tenemos la opción entre alemán, italiano y español. Y no sé, en esta época quería aprender español porque se habla más en el mundo. Y sobre todo porque me gusta mucho visitar América Latina y todos los países de aquí. Sí, sí, también es el mismo como primer idioma inglés porque es más desarrollado en Francia. Y después español porque, no sé, es un idioma latino. Como que parece sonidos buenos. Y también, sí, para viajar es muy bueno porque se practica en muchos países el español. ¿Y por qué decidieron hacer su intercambio académico aquí en México? ¿Qué les interesó de México? ¿Y qué les interesó de las universidades de México? ¿Por qué decidieron hacerlo en Chapeño? En México porque quería hablar español. Entonces, venir a un país hispanico. De Europa, España es mucho más cerca. Entonces, es más fácil de ir. Entonces, quería viajar más lejos por cuatro meses porque es más largo. Entonces, más tiempo para mí es más fácil sí de venir aquí para más tiempo. Y México porque mis papás conocen este país. Y ya fueron, tienen amigos aquí. Y para mí estaba como más fácil, una opción más fácil de venir aquí. Porque ya conocía uno o dos personas. Y también, digamos, que es un país muy chido, entonces. Yo voy a México porque en Francia creo que México tiene una muy buena reputación como de vacaciones, de paisajes increíbles. Y que los mexicanos parecen muy buena onda. Y se confirmó mucho aquí. Es un país con gente increíble y muy amable. Y con una hospitalidad de los latinos que me gustaba mucho. Y también los, sí, los paisajes que he escuchado, como los cenotes. Y eso quería venir para ver. ¿Ya los viste? ¿En Chiapas? No, en Yucatán. Ah, ya fuiste a Yucatán también. Sí, está muy bueno. ¿En qué apoyos les brinda su universidad para venir aquí a estudiar? ¿Empezas con esta vez? Sí, nuestra escuela nos apoya para mí de dos maneras. Primero es con dinero. Nos preguntamos de explicar nuestro caso y de explicar por qué queríamos venir aquí. Y todos los costos y damos bastante dinero para ayudar. Pues nos acompañó mucho. Y segundo es el apoyo moral. Porque siempre podemos hablar con ellos y están escuchando todas las dudas que podemos tener. Creo que nuestra escuela nos apoya mucho. Sí, también es el mismo por apoyos y morales. Y como hay personas en mi universidad que se preocupan de cada zona, como América Latina. Entonces puedo hablar con él. Y también dinero, pero yo no de la universidad, más de mi estado en Francia. Yo vivo, si no le dije, en el centro del país. Se llama Centro Valle del Roar. Y tengo ayudas de este estado. ¿Qué diferencias notan en la forma de enseñanza de aquí de la universidad respecto a la de ustedes? La forma de enseñanza de los profes no es tan diferente para mí en fitotecnia. Y como parece un poco más chido los profes, como los estudiantes pueden hablar más fácilmente. O como se van del salón. Estas cosas me parecen muy raras. Pero como en Francia quedamos una hora y no podemos salir. Como el ambiente parece más chido, pero creo que aprendemos la misma cantidad de informaciones. No parece tan diferente. Sí, un poco, porque aquí se dan los WhatsApp de los profes y en Francia no se hace esto. Quizás hay algunos alumnos que tienen su WhatsApp, pero aquí podemos hablar con los profes por WhatsApp y nos responden como si somos amigos. Sí, sí, es un poco raro. Y también no sé si es que no entiendo el español bien, pero lo que he encontrado en las clases es que los profes hablan, hablan, hablan. Y para mí no hay un cuadro, cuadros como una organización. Y soy acostumbrada a tener un plan y todos regulados. Y tenemos objetivos, sabemos dónde vamos, qué hacemos. Y eso me perturba. Entonces, esto me perturba mucho porque me gusta tener las cosas claras y cómo voy aquí, para así y de esta manera. ¿Qué lugares han visitado de México? Creo que tenemos suerte, que viajamos mucho. Entonces, primero viajo a Chiapas. Acapulco, gracias, porque yo no me acuerdo de todo. Yucatán, entonces puedes decir. Ah, fueron juntos. Sí, casi todo el tiempo, sí. Y sí, teníamos mucho, mucha suerte de ver las maravillosas de Chiapas. Después, un poco de Acapulco. Un poco de Oaxaca también. Sí, algunos días. Y Yucatán. Ah, sí. Yo también, la costa de Puerto Vallarta, de Sayurita. Y fui un fin de semana también a Querétaro. ¿Por parte de la universidad han ido o se han ido aparte? Sí, de nuestra parte, porque viajes de estudio solo salidas tenemos como de un día. Sí, nosotros con el profe Alejandro Vélez Sánchez fuimos a Puebla, como ver el parque del Popocatépetl. O Puebla o Puebla. O Puebla o Puebla. O Puebla. En trabalenguas. Y el oasis de... no me acuerdo de Noruega. Digo, es agua así como muy cristalina. sí y es un oasis de donde hay huehuetes y a las grutas de tonantongo también con la salida en cuenta de la comida qué comidas qué comidas les han gustado de méxico si les ha gustado alguna y cuáles no sí me gustan mucho los burritos porque es harina de trigo y no es maíz y más harina me extraño mucho el trigo y también este fin con el profe hemos probado un pan típico de aquí no me acuerdo el nombre es el pan rojo a arriba es el pan inscribido al patrimonio del unesco no sé si me acaban de dar a probar hace rato no mi amigo fue es que su novia fue a un viaje ahí a y zucar los compraron y zucar no hay a donde los llevó el maestro sánchez y le regalaron un no me lo encontré antes de venir a la escuela y me regaló un cachito de eso es dulce pero hay también no dulce como pan solo sin azúcar como hay también sin azúcar sí 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 el profe compró muchos para nosotros y también si última lo que es bien con el maíz es la quesadilla de queso te gusta sí 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 pero el problema es que soy vegetariana pero el queso de Oaxaca y sobre todo el queso con chile, eso es increíble y no se hace en Francia el queso con chile encima o dentro, adentro, ustedes si tienen muchísimos quesos en Francia hay una gran variedad de quesos y vinos de los lugares más importantes del vino creo que eso es lo que sañamos vino y queso de Francia y también como pan la famosa baguette, es un poco un estereotipo pero sí, creo que nos gusta mucho el pan ¿Aquí no han probado el baguette? sí, pero no es tan rica, es diferente, pero es normal, cada uno tiene cosas que puede hacer bien a mí aquí me gustan mucho como los ceviches y también como bocamoles en un restaurante increíble y mucho más barato que en Francia, entonces... claro, ¿y los sushi también? pero no es de aquí, te gusta eso, pero no es de aquí de su país, ¿qué comidas, sus tres comidas favoritas? creo que somos de acuerdo para decir el pan sí, el pan, porque se come con muchas cosas, puedes comerlo sin nada sí, sin nada, cuando es como fresco, sí y con queso, también hacen solo sándwich, puedes hacer muchas cosas con pan y qué más, no sé sí, pan, queso y el último, sí, comemos mucho más verduras que aquí ah, sí nos extrañan mucho las verduras hay más variedad de verduras allá? no, no hay más variedad, pero comemos más la cantidad, sí sí pues tienen mucha gastronomía allá en Francia, ¿no? creo que es el país de la comida y está en el patrimonio cultural de la humanidad sí, sí, sí ratatouille ¿toma? ah, ratatouille sí me gustaba hecho esa película ¿qué habían escuchado de México? bueno, de acuerdo a lo que habían escuchado de México ¿cómo pensaban que era? y ahorita que ya conocieron ¿qué opinan? es lo que es ¿habían escuchado? se habla mucho de peligroso aquí de peligroso para nuestro país como mi familia es muy preocupada por yo ser aquí y también mi escuela al principio nos dijo ok, sabemos que quieren ir pero deben saber que hay varios años había un estudiante que desaparecido y que deben saber esto y no da miedo pero queríamos venir y aquí la opinión cambia mucho pienso que no es más peligroso que otro país tiene solo que respetar las reglas y que escuchar lo que la gente dicen y de ir a los lugares donde tienen que ir y los otros no tienen que ir donde te digan que no vayas no vayas sí, exacto pero no pienso que México es más peligroso que París porque París puede ser muy peligroso también anoche y en Francia no debemos también las chicas y también los chicos no sé romas siempre las chicas y no deben salir de noche sola y se pasan cosas también pues pienso que tiene una mala reputación por esto pero que la gente son muy genial y con mucha hospitalidad y mucho más ayudable ¿qué dice? que ayudan más que en París por ejemplo por otras partes del país no pero en París la gente no es muy amable porque no tienen tiempo decimos la expresión metro, bolo, dodo es decir metro, trabajo y dormir y así es su vida como que cada quien anda en su rollo caminen y no les importa lo que vean o lo que no vean pero eso es París aquí pasa mucho también en las ciudades de México por ejemplo donde hay como mucho tránsito de personas pasan igual así como que bien indiferentes a veces pero pues... sí, quizás es un poco también la diferencia entre ciudad y campo con las personas mucho más amables y abiertas sí, incluso aquí pues la mayor parte de los alumnos son más de zonas rurales me incluyo de ciudades sí, hay muchos pero hay menos hay más de zonas rurales de zonas más pobres sí, ¿verdad? y a lo mejor por eso y creo que sí tienen un poquito de particularidad un poquito más de amabilidad no, sí al inicio pensaba el mismo como... no yo no pensaba porque ya mis papás fueron y también mis amigas mis amigos me dicen que no estaban peligrosos pero los franceses que no reflexionan que no piensan dicen es peligroso tú vas a... vas a pasar cosas allá pero finalmente no y... sabía antes de venir también solo respetar la iglesia y ya algún mito que quisieran desmentir sobre Francia sí, un grande mito es que no nos bañan ¿cómo? que no nos bañan pero eso es... falso, falso, falso por favor, mexicanos jajaja pero no sé por qué no es... no sé, riemos riemos de ríen de eso pero a mí también me da risa pero no sé por qué piensen eso pero piensen de verdad como... pero no somos sucios sí, no sé eso... quiero desmentirse pero... no sé atrás, algo más un mito que no es la verdad o que es la verdad que no es la verdad que no es la verdad que no es la verdad que piensen de nosotros y decimos si es verdad es lo mismo que hay como... siempre ratas en las calles ratas sí, pero eso es un poco realidad sí, pero no solo en París en todas las ciudades sí, sí, sí sí, sí, sí en todas las ciudades sí, sí sí es verdad que en París hay más ratas que en otros países otra cosa no sé ah sí los frontes la ropa está muy increíble en fronteano como los creatores de ropa sí, sí, sí que hay muchos adaptadores de moda y este... sí, eso no no, no, no ah, que son como elegantes sí, no claro que no detallistas somos agricultores no nos preocupemos qué lugar quisieron visitar de México antes de irse yo quiero mucho ir en San Luis de Potosí ellas de San Luis Potosí sí parece increíble y también las cascadas y la naturaleza como Chabas en la Huasteca en Potosí sí, exacto mucho y también Veracruz sí, es posible sí perfecto les queda un tiempecito y yo de México creía visitar Texas no, perdón no, para la broma cuando leí la cuestión voy a decir broma no, no, no no, es que no ya decimos que tenemos falta de viajar mucho entonces sí falta como ¿por qué no? San Luis Potosí Baja California también parece increíble pero que nos vamos en un mes creo que no tenemos tiempo de ir ¿vamos a Regresa? sí ¿por qué no regresamos a México? pero sí San Luis Potosí creo que es un buen lugar porque nos gusta mucho la naturaleza las cascadas agua algo que quisieran agregar antes de de acabar el video algo algo que crean que que se me haya pasado que sea importante mencionar ah, ¿que te mencionas? sí ah, ok y... ¿quieres decir? no, yo voy a hablar de adelante más inteligente que tú no, es que todos los estudiantes vienen a México es una experiencia muy increíble la gente es muy amable y que vienen mucho sí y particularmente en Chapingo lo que es increíble son las infractos la infraestructura sí, gracias hay un club de equitación eso es loco como poder hacer gratuito ver los caballos y montar los caballos como eso una piscina también es loco este... ¿Ulampica? de 50 metros ¿Ulampica? sí en una universidad es muy raro y un hospital es loco sí, sí las infraestructuras su universidad no tiene eso? no ¿no? ok ¿algo que quieres preguntar? ¿no? ¿qué se les ha hecho más raro aquí de México? la comida o las... algo que les haya pasado que se les hizo muy raro? beber o algún choque cultural que hayan tenido beber café en la noche en la noche pero también se hace en Francia a veces ¿cómo lo hacen para dormir después de tomar un café? sí yo puedo bueno, para no dormir sí bueno si a veces que tomas mucho café si no puedes dormir si estás muy cansado sí para estudiar mucho para los examines de Chafingo y... yo un choque cultural creo que... ah sí eso no, creo que yo es más la contaminación la basura en la calle y... como los camiones que sale humo muy negra y también sabemos que en las ciudades hay mucha contaminación y... no es un choque cultural porque no me molesta de vivir aquí pero... eso me parecía como... sí un poco raro y también de tirar aquí se hace de tirar muchas cosas en la calle y... en Francia no estamos acostumbrados a eso por eso es un ejemplo sí es cuando fuimos a Chiapas los mexicanos se bañan en... en ropas completas con tenis no con tenis con chan con tenis sí, con todo y nosotros somos solo trajes de baño ¿ok? eso sí, sí hay personas que... y también es la proximidad de la gente como en las... en las fiestas cuando bailamos como bailar muy, 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 muy cerca demasiado cerca y no bañar sol... no bañar sol... no nadar sol... no... no bailar... solo... pero con... muy, muy próximo... es el perreo que le llaman... pero ahora creo que extrañamos un poco las fiestas con músicas europeas y occidentales ¿han escuchado canciones francesas aquí? y... bueno... eso... sí... pero como... música... como antigua, americana? sí, como para bailar... para las bailas... tradicionales tipicales tipicales, sí sí, eso nos parece... raro sí ok quisieran... dejar alguna red social para que lo sigan no... no van a entender mi red social ni la... lo pongo... lo pongo abajo ok, ok te lo digo después y te lo... bueno, está bien pues muchas gracias por... tomarse el tiempo de... de venir este... por... por tomarse el tiempo de venir aquí a la entrevista y nos agradezco mucho gracias Mónica por... gracias Mónica por apoyarme si les gustó el video no olviden dejar tu like, su comentario y... sigan a la página suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video gracias